Otra vez, en tu corazón, el grupo Dos, cumpas, por siempre Mi vida es triste si tú no estás, vuelve conmigo amorcito Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de mis penas Vuelve mi amor a mi lado, yo sin ti no puedo vivir Perdóname si te fallé, arrepentido estoy aquí Siento el dolor de mi corazón, cuando tú no estás a mi lado Perdóname, te pido mi amorcito Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te lo pido cariñito Discúlpame, por hacerte sufrir Gracias, por aceptarnos en tu corazón Báilalo Dos, cumpas, por siempre Estudios X, el sentimiento original Estadna Perú Mi vida es triste si tú no estás, vuelve conmigo amorcito Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de mis penas Vuelve mi amor a mi lado, yo sin ti no puedo vivir Perdóname, perdóname si te fallé, arrepentido estoy aquí Lucha, constantemente En la vida y en el amor Para que perdure la felicidad Perdóname, perdóname si te fallé, arrepentido estoy aquí Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te lo pido cariñito Discúlpame, por hacerte sufrir Cómo me gusta El Ecuador Quito, Ampato, Río Bamba, Guaranda E, 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 Pa Dos, cumpas, por siempre ¡Suscríbete al canal!